¿Un panal? ¿Un panal o un panal? Sí, no, espera un momento. Aquí estamos revisando los enjambres que entraron naturales de nuestras colmenas hace 15 días. Estamos en la flocción del naranjo. Y aquí tenemos un panal de miel natural donde las abejas crían y elaboran todo lo que es el néctar. Y aquí construyen perfectamente lo que es el panal y ya veis el color puro de esta miel tan clarita y deliciosa, de sabor muy dulce. Estamos en la costa de la Argentina. Y bueno, han construido el espacio porque era pequeño y como tenían buen campo han construido estos panalitos de aquí. Aquí tenemos las abejas estirando la acera y ahora las vamos a completar de cuadros para que sigan trabajando.